Internet es como una autopista de información. Es una red compleja que nos lleva a páginas web o redes sociales. Hay un tráfico constante y todo el mundo va acelerado. Pero de la misma forma que hay señales de tráfico en las carreteras, en Internet hay ciertas señales a las que deberías prestar atención para navegar por estas autopistas digitales. Voy a darte tres señales de alerta para detectar la desinformación. Cuando las veas, deberías pararte y revisar la publicación o el artículo antes de compartirlo. La primera señal de alerta es que el contenido te cause emociones fuertes. Especialmente sorpresa e incluso asco. Recuerda que los contenidos que generan emociones fuertes están diseñados para captar tu atención y que quieras compartirlos. La segunda señal de alerta es cuando ves algo que parece demasiado bueno para ser cierto. Por ejemplo, digamos que tienes una fuerte convicción de que seguir una determinada dieta te va a ayudar a perder peso. Si solo buscas términos que hacen referencia a los beneficios de esta dieta, es más probable que solo obtengas resultados de búsqueda que confirmen tus propias creencias. La tercera señal de alerta ocurre cuando una publicación viral afirma algo extravagante desde una cuenta sospechosa o anónima. Recuerda que hay personas que se hacen pasar por otros en las redes sociales para difundir la desinformación. Cuando la Iglesia Católica anunció que un arzobispo en Argentina llamado Jorge Mario Bergoglio, que actualmente es el Papa Francisco, iba a ser el nuevo pontífice, proliferaron muchísimas cuentas en Twitter haciéndose pasar por el futuro Papa. Muchas de estas cuentas falsas tenían miles de seguidores. Estas son algunas preguntas que puedes revisar para saber si una cuenta es legítima. ¿Se trata de una cuenta con una marca de verificación? ¿Cuenta con una foto de perfil o incluye información biográfica? ¿Son expertos en las cosas que publican? Si no encuentras respuestas a estas preguntas o la respuesta es negativa, ahí tienes una señal de alerta. Espero que estos consejos te ayuden a combatir la desinformación. ¡Gracias!